¿Qué es la clara y vidente? Vidente predice la supuesta muerte de The Cape del Castillo, y lo compara con el de Gennini Rivera. Deseret Tavares, reconocida como la clarividente con más aciertos en Latinoamérica, le recomendó a la actriz de la Reina del Sur cuidarse en sus próximos viajes. A pesar de que la vida de Kate del Castillo parecía correr peligro luego del encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán, parece que no se le acaban los problemas del todo. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad Tavares indicó que el caso de Gennini Rivera fue provocado intencionalmente, y no fue un accidente como se manejó en la versión oficial en 2012. A ella la mataron, a ella le volaron el avión, lo vengo diciendo desde que el avión se desapareció, desde que me llamaron los medios les vengo diciendo que es sabotaje, a ella la mataron, a Gennini Rivera la mataron, a ella le explotaron el avión, sentenció. La clarividente indicó que existen grupos del crimen organizado que no están muy contentos con el encuentro con el Chapo y por eso debe cuidarse. Sigue leyendo, mujer fue a relajarse a un spa, pero fue asesinada e defiende a su hija de un usuario en Instagram con divertido comentario por años, banquero transfirió, secretamente, dinero de los clientes más ricos a los más pobres hombre e intentó robarse producto para la carnita asada. Pero fue arrestado, ¿cuánto te costará viajar en carretera? Aquí te contamos el costo de tus casetas todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!